y bueno señores estamos acá en un vídeo más acá en youtuber os agarreños te saluda chepe tuve el acompañado de ulises el cámara ahí atrás así que el día de ahora vamos a mostrarle una experiencia totalmente diferente de viajar vamos a viajar en mototaxi a ver qué a mí ahora sí así cuando escucho tu voz una de las cosas cuando todavía aquí en que salte se puede el lado que nada de las que casi ya ya no se ve bien hay pedazos que ya no quieren hay que hay que mandar a regla de esta calle doquinado que la reparen pero bueno vamos a darnos una experiencia y para eso traemos un nuevo juguete quieren ver cómo se ve una nueva toma una nueva visión y viajando en motos no 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 Música Esperate ¿Qué te gustó? Juli, se me olvidó el pista de la mototrack Buenas, buenas, no mentiras, nos va a demandar Nos van a demandar, carate Mira, ya vamos llegando al puentecito y yo ya siento Ya sentí el que me está tarde Sí, que mire, el solón está Pero mira, no hay nada más bonito, a mí me gusta caminar bastante Sí, mira Jefe Ahí está, mira Con todos los poderes, a mí me gusta caminar mucho y ver páramas así Ajá, no si se te nota que caminas bastante diariamente No, fíjate que antes lo hacía Antes lo hacía Y pues ahorita he bajado a pura dieta Pero voy a volver a correr ¿Verdad? Así que Miren, quieren conocer dónde se baña Jefe Aquí viene Aquí viene Aquí viene Jefe a darse las chapucenas los fines de semana Ahí me vas a ver, ahí bañando Con mi lotardo ahí Podrículado, mi lotardo ahí, este, ¿cómo que se llama? De animal print Con los lopardos Logo Bueno, vamos a ver Allá vamos a ver Andamos buscando moto ahorita Hoy sí Jefe En búsqueda de moto Así que vamos a ver Si encontramos una moto Si nos deja Si nos deja Nos vamos Allá Hasta la toma Vamos a ver Así que aquí estamos Para todos los que ustedes nunca han viajado En una De estas mototaxis ¿Sabías, Ulises, de que estas mototaxis También en algunos países le llaman Tuk-tuk Tuk-tuk No lo sabía Así es Es un Es un Medio de transporte Bastante, bastante Popular Que no solamente es popular Aquí en el país Sino que también en muchos países Así como La India La India Bangladesh Este, la vez pasada que andaba ahí Por, ¿cómo que se llama? Filipinas Por la colonia filipina Cabal Mira, porque ya andaba en California Ya te había dicho Sí En el pasado Y de esas no he visto allá Pero allá en California De San Miguel Y mira Sabías un dato Yo, la verdad Sí, de verdad No sabía No sabías ¿Qué no sabías? Esas mototaxis ¿Sabes cuánto vale? ¿Cuánto vale? Es como aproximadamente Un vehículo de lujo aquí en El Salvador ¿Un vehículo de lujo? ¿Cuánto valen esas cosas? Como 10 mil dólares vale una mototaxi aquí en El Salvador ¿10 mil pesos? Sí 10 mil aunque no lo creas 10 mil pesos O sea, imagínate que vos te puedes hacer en el país De un carro medianamente decente ahí por los 4 mil, 5 mil pesos Y todavía está, estas motitos que ni siquiera te deja todo incómodo Valen más que un carro de rujo Wow Vamos a ver Para la toma Para la toma Vamos ¿Va para la toma? Vámonos Vámonos ahorita hay que dar a funcionar y se me va quedando trabado en un palo este bol este es el cuantón jefe como esta? cual es su nombre? Miguel mire como es la cosa que el trabajo en la cosa te hace? todos los días un día si un día no un día si un día no así trabaja usted? y el precio varía de la distancia como es la cosa? así es mas que todo 30 centavos y depende de la distancia no cobra si ya se le da el servicio a su lugar o sea del cliente donde vaya se le da el servicio de 25 centavos hasta 30 no 30 centavos 30 centavos es mínimo? si es bien chivo si 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 llega hasta mi hogar pues ya son de fuera si y si llevo cargas no importa? no 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 nosotros nos hemos dado cuenta que estas mototaxis valen aproximadamente hay unas que nos dijeron que valen hasta 10 mil dólares es cierto son caras son caritas de verdad y miren como pueden ver es un carrito una motilla cosas serias sus llantillas y todo pero mira chepe que pasó? pasa a veces de 10 mil dólares dicen si realmente es bastante impresionante que una motilla de estas puede llegar a costar más que un vehículo verdad de lujo así que vamos a pagarle verdad? paguémosle más si no van a decir que no le pagamos cosa seria 60 centavos de dólar miren aquí está este ahí estamos 60 centavos por llevar a los dos gorditos no 60 por los dos 30 y 30 es que aquí no aquí no me dio normalmente mira normalmente el cobra la cobra pero nos vi algo rellenito no estos se van a 30 y mira yo le pregunté que si nos cobraba que si nos cobraba por la carga porque sabía yo que nosotros pesábamos cabal y después de grabar el video por el cual nos trasladamos en mototaxi volvimos nuevamente a viajar en mototaxi de regreso a casa así que los dejamos con estas imágenes y 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 60 centavos 60 centavos 60 centavos de diversión así que pues ahí tienen la experiencia completa como es viajar en mototaxi pero como super 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 mira pero no se siente ni tan seguro ni tan que va a la deriva como ir en una moto normal mira mira no me vengas a hablar de seguridad cuando yo te he visto guindado en la copa jajaja ahora estas con cosas nada ahorita que ya ya siento que ya me bajé por el bus por el susto jajajaja mira en las tardes siempre vamos a ver es una cosa nerviosa señora que se te antoja si voy a ver que tiene yo quiero yo quiero empanadas yo quiero las empanadas del hecho de de las dos milas ahora cada una vaya a pues de un dólar de de un dólar de leche un dólar derecho ya habló el jefe azúcar como la celia cruz mire ya usted siempre la veo aquí desde tempranito haciéndolo los pastelitos y todo verdad a la una siempre que pasamos por acá siempre que tiene sus pastelitos mira hasta el otro destino asado ahorita porque vamos pasando grabando y también aprovechando la experiencia y mototaxi aquí el hombre venía a su estado porque pensó que no es de leche una bolsa de leche que mira vamos a cerrar con broche de oro y un café digamos mira después de esa gran caminada no va después de esa moto que no es que es que mira que vos venía bien bien asustado de la costa era las 5 de la mañana en medio su rumbo que si bien engarretado que era en derecho pero mira ahí están bellas ricas y deliciosas empanadas estos son típicos hechos por manos que salteca que salteca cuál es su nombre aquí no hay donde perderse miren en la segunda entrada después de aquí por el puentecito para arriba encuentra doña anna para decir son las direcciones acá no me no me critiques ahí van las empanadas estas zonas de leche y regáleme también para que para enseñarle vamos a comprar ahí pastelitos pastelitos una corda no cuantas venden como cuantos a dos por la corda de menos acuerdo porque vea la gente y estos de que son verduritas no llevan carne y nada verdurita de o sea que usted le pueden sabor a la masita pero no vamos a revelar a revelar sus secretos no vamos a arreglar sus secretos secretos y la receta perfecta verdad y cuánto le debemos va a mirar aquí en el salvador por 225 25 mira llevas un dólar de empanadas otro dólar de empanadas también de leche de frijol bueno vamos a la hora de también 225 y ahí ahorita va a encender fuego para qué para los elotes asados nos quedamos para los elotes no vamos jajaja ahí nos vemos gracias ah pues mira vamos cerrando este vídeo mira esa moto taxi de racing mira mira viene tuneada en tuneada viene entonces señores así es el viaje en moto taxi nos vamos despidiendo con esta rica deliciosa típico no sé aquí hay de todos colores y sabores así que nos vamos viendo en otro vídeo no olviden suscribirse a darle like en nuestras redes sociales facebook también en tiktok no se los piden y el instagram así que en las próximas vídeos nos vamos viendo nos vemos en el próximo reportaje y nos seguimos viendo como dije chepe y nos seguimos y nos seguimos viendo así que nos vemos en el próximo reportaje i mil i i 고요 i i Gracias por ver el video.